Independiente le transfirió a la América con dinero de la colecta Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto Para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón Este viernes Independiente le transfirió a la América de México Un nuevo pago de 3 millones de dólares con dinero de la colecta realizada por los hinchas Informamos a los socios y socias, hinchas y simpatizantes de Independiente Que se acaba de realizar el segundo pago de 3 millones de dólares a la América de México Comunicó el club en sus redes sociales En esta oportunidad la transferencia se realizó con el dinero recaudado en la colecta En la que participaron miles de almas rojas que confiaron en Santiago Maratea Y colaboraron para honrar esta deuda tan significativa para nuestra institución Agrega el comunicado Y finaliza diciendo que Independiente se está poniendo de pie Gracias al aporte de sus hinchas Sigamos por este camino de gestión y transparencia Afirmó la Comisión Directiva del Cruebo Estético Independiente de Avedanera Redactor Emiliano Penera La voz de Daniel Galotto Para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón